Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo del reino de Jerusalén. Ya sabéis, esta campañita es la que empecemos aquí en el pequeño ducado del Líbano y donde hemos ido conquistando un buen pedacito de la península arábiga. Y ahora ya estamos avanzando hacia aquí, hacia el océano Índico, creo que es el Índico este. El caso es que estamos avanzando ya hacia este océano y poco a poco estamos ya conquistando las provincias que no tenemos anexionadas de por aquí. La verdad es que la campaña va muy bien, la verdad es que no estamos teniendo muchos sobresaltos. Puedo pedir rescates por vasallos, eso es porque en el anterior capítulo tuve evidentemente una guerra interna, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo la verdad es que lo veo bastante bien, o sea, tampoco quiero meterme mucho con ellos, o mejor, pues o mejor darle a este algo, ¿no? A ver, título de ducado, este ducado de Rufa, yo creo que este de aquí tiene alguna cosita que no debería tener, que es revocar, se le revocaríamos este título, y se lo concederíamos a este. Este es el condado de Rufa, este por ejemplo, el condado de Rufa, bien. Ok, vale, y ahora sí que sí, te diría, oye tío, negociar liberación. ¿Tienes derechos? Pues renuncio a los derechos. A ver, tú eres aliado, tú no estás preso, tú sí estás preso. No puedo negociar liberación. No puedo negociar liberarlos por pasta, si me sale a que te podía liberarlos con pasta, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí mejor. Como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros y activar la campanita. A veces no lo pienso y digo, coño, que es el mensaje normal, ¿no? De decir, oye, dale un buen like que me ayudas a crecer, y suscríbete y activa la campanita que también me ayudas a crecer. Y además no te pierdes ninguno de los vídeos, ¿vale? Vamos a ver, tiene derechos sobre el ducado de OMS, ¿vale? Pero a veces me da igual, la verdad. Yo lo que quiero es que me pague 100, porque estoy un poquito mal de pasta. Tú, yo quiero que tú te vayas... Vale, ya te está considerando, es decir, no lo podemos liberar por eso. Este es un ducado pequeñito, también paga un poquito, paga una pequeña suma. De 49, deberías pagar 100, pero bueno. El duque de Alepo paga 100. Duque esa del Líbano, bueno, el duque del Líbano, que paga 31, también está un poquito mal de dinerito. Este es el de... Ducado de Sinaí. Que también tiene, bueno, el condado de Sinaí, el condado de Farama, que es este de aquí. Este es, de hecho, es mi primo. Me sabe mal que nos llevemos mal. O sea, que te vayas declarado la guerra, pero bueno, es lo que hay. Ya sabemos cómo es este juego, que aquí no tienen de familia ni nada. ¿Este qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él es un pasario directo. Es un pasario directo al cual le voy a revocar el título. Y a ti te voy a ejecutar. Toma. Pues listo. Tú, te puedes ir. Tú... Te voy a reclutar, venga. A ti te voy a reclutar. Te voy a reclutar. Te voy a reclutar. A ti va a exigir la conversación. Te voy a reclutar. Exigir conversión y reclutar. Reclutar. Si este es italiano, es majo, entonces, para nosotros. Egipcio. Hostia, un egipcio. Y tiene derechos este, ¿eh? Vamos a exigir la conversación y vamos a reclutarlo. Este vamos a exigir conversión y reclutar, que también tiene algún derecho. Lleva... El pobre... Esta pobre gente lleva tres años en la cárcel. Bueno, me quedo con los hombres de momento. Vale, y ahora como sabíamos, tenemos un feudo de más. Y lo que quiero preguntar... Si este, que es el que acabo de quitar, es mejor que este, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, tú. Vale, tú eres el... Vale, vale, vale. Entonces, nada. Este es mi príncipe, heredador del reino de Jerusalén. Bastante inteligente. Está estudiando marcialidad. Este, por el contrario, no. Vale. Te heredamos. Y te voy a conceder un pequeño título aquí. Un premio de consolación, ¿no? Vale. Y tú, venga, por dinerito. Creo que más o menos ya habrá quedado... Resuelto esa pequeña cosa. Vale, tema del ducado este. No lo puedo crear. ¿Por qué no lo puedo crear? Porque me falta uno. Y ese uno lo tiene este de aquí. Al cual no le puedo declarar la guerra porque tengo deudas. Vale. Vamos a darle play para que se solucione el tema de las deudas. Vale. ¿Quién se puede casar? Tu cortesa natal se puede casar con esto. Venga. Por cierto, debería casar los cortesanos. Que es algo que nunca hago. Y debería hacerlo, ¿eh? Pero bueno. Esto aquí pertenece a este de aquí. Bueno, este no estuvo en guerra con nosotros. Así que no se lo hemos podido reestructurar. Pero no pasa nada. ¿Cómo va el tema este? Va bien. Vale, bien. Tenemos la ley absoluta. Hay que ir recuperando el ejército también. Que hemos tenido bastantes bajas en estas guerras últimas. Y por cierto, ya no tenemos deudas. Lo que vamos a hacer es lo de la corte. Lo que he dicho de... De casar a la gente de la corte. Así que vamos a ir a buscar... Título. No. Buscar título no, perdón. Encontré personaje. Aquí estás. Vale. Vamos a ver. Señoría principal, corte. Corte, ¿vale? De momento, género hombres. Y estado civil, solteros. Vale. Vamos a ver. Tú tienes 50 años. Concerter matrimonio. Con mi cortesano. Venga. Aquí va. Bien. ¿Solo teníamos una mujer soltera o qué? Encontrar cónyuge. Mira, con esta misma que es noruega. Vale. Tú. Encontrar cónyuge. Con esta rubia que es eslovena. La verdad es que me da bastante igual los rasgos. Lo único que quiero es que tengan hijos. Encontrar cónyuge. Mira, esta es inteligente. Así que va a ser tu cónyuge. Vale. Tú te vas a casar con esta. Este chico joven. Vamos a buscarle alguien que sea mejor, va. 18 añitos, esta. Venga. Pues contigo. 46 años, pero estás muy chupado, la verdad. Con esta que es hermosa. Y aunque sea ortodoxa, no sirve. Ahora sí, así. Sin rasgos heredables. Otra vez normal. 46 añitos. Pues con esta de 32. Venga, tú también. Pues... Con esta. De momento vamos a casar a esos. Que ahora nos han dado un montón de mensajes. Esto es algo que a medida que podéis hacer, debéis hacerlo, ¿eh? Porque entonces lo que hace es que vuestra corte aumente. Perfecto, pues ya está. Que ha salido todo el mundo. Y mi corte ha aumentado a 39. Bueno, con las mujeres de ellos. Evidentemente no han reportado ninguna alianza porque son facciones pequeñas. O sea, son gente de baja cuna. Tengo un tregua con este, ¿vale? Que le quería conquistar este trocito de aquí. No pasa nada. ¿Tengo tregua contigo? No. Con dado. Vale. Ejército. 605. Vale. Pues con los hombres de armas... Más que suficientes. Con 1700 hombres son más que suficientes para eso. Ahora comentaré, evidentemente, los hombres de armas. De hecho... Esto lo voy a subir... No. Mierda, no lo quiero reducir. Esto es lo que voy a subir. Vale, perfecto. 6 comerciante y reclutar. Venga. Vale. Reina de Jorosalén. De momento, este es el único heredero, evidentemente. Y este es un conde. Este tiene 10... Tiene 3 feudos, o sea que no está nada mal. Va a ser poderoso. Habría que mirar el tema de las catapultas. A ver si lo puedo mejorar ya. A ver, puedo poner mangoneles. Pero es que... Sí, de hecho son los que tengo. No, me gustaría tener algo como trabuketes ya. O incluso bombardas. Eso sí que va bien, las bombardas. Un poquito de velocidad. Ya que total, estaba a punto de morir. Ahí está. Conjunge la guardia. No acabo de entender el motivo por el que mi esposa quiere hacerme un gran regalo en el patio. Pero por lo tanto lo entiendo. Cuando reina Bainhaile ordena a un grupo de soldados que se alineen un régimen completo de mis tropas tierras... De mis propias tierras. Ah, vale. Un régimen completo de mis propias tierras listos para servirte. O sí que es un gran trabajo. Un gran regalo, perdón. No, esto. Venga, más tropas para José Salén. Y ponemos exigencias. De acuerdo. Esto pertenece al ducado de aquí. No, a otro ducado. Vale. Pues vamos a encontrar un personaje. Ahora ya sigue todos. De baja cuna. Italiano. Y católico. Y que sea bueno en administración. Vale. Y vamos a disolver. Me enfrentaré a Agostón en persona. He recién domicilio del sultán Tal. Afirma que tuve a Agostón sin mi mariscal. Solicito apoyo en Colbló contra mí. No hay nada que aprecie más que la lealtad. Dice la carta de Milad. Por eso comparto esto con vos. Avanzó lo débil, sí. Y estos caballeritos. Que son levas. No deja de ser otra cosa. Lo disoleos. Cuando presento la carta de Sultán Milad, el duque de Agostón al principio lo recibe con confusión, luego con ira. ¿Creéis su palabra sobre la mía? ¿Acaso no se ha servido siempre fielmente? Su indignación planta una semilla de duda en mi mente. Tal vez haya actuado con demasiada prisa. Debo reparar el daño antes de estropear aún más esta relación. Si de hecho quiero que pensara por vuestra lealtad. Vasallos de poca confianza. Madre mía. Pues no hay... Los más me tiene una bomba este. Es el cabrón. No debería haberme fiel a él. Bien, se han cansado. Ok, perfecto. Pues a tener hijos. A tener hijillos. Cuando se acabe la tregua te voy a declarar la guerra igualmente. No te piensas. Hola, ¿qué tal? Te quiero quitar todo el ducado este. Ejército. 1400. Y tiene un aliado. Así que aquí sí que voy a sacar un poquito más. Reclutaremos aquí. Y voy a reclutar... Estos. Esto. Y... Pondremos más aquí. Y esto no. Y esto tampoco. Creo que con lo que he sacado será más que suficiente. Y esto no. Venga. y ahora vendrán enseguida los hombres de armas que evidentemente les queda un poquito más porque los hemos disuelto con la guerra que ya activa de todas formas no parece que vamos a tardar mucho en asaltar eso eh, nuevo don mariscal perfecto hay 2.400 hombres más que entrarán en batalla bueno, del asedio facción creada contra mí dime, pretendiente vamos a entrar a ganarnos a este facción independentista el cabrón ese bueno, con el que nos hemos discutido básicamente vale, hemos perdido un poquito de tropas porque había mercenarios por ahí pero bueno, no pasa nada seguimos siendo muy superior al enemigo bueno, pues antes de dar alianza con ese para que no se vuelva a rebelar no está nada mal con el duca del Shinaí que además no deja de ser mi primo que pocas rodeas nos ha dado ese asedio es un país bastante pobre este y esto lo dividiremos en tres y haremos el ducado hacia donde vais vosotros si vais a quedar sin la capital en nada bueno, creo que van a perder la verdad pero bueno, así más o menos les ralentizamos un poquito vamos a reclutar un poquito más de ejército así no perdemos básicamente y así no me aserían como todavía estamos viviendo de dinero no pasa nada podemos ir avanzando hacia aquí prisioneros capturados vamos a ver exigir conversión y reclutar tú por 25 venga tú por 30 y tú exigir conversión y ya está de momento solo le metemos su católico ahí en medio vale, ya tenemos su capital perfecto control bajan con dados de mi propiedad imagino pega, nos peleamos no qué desastre no me voy a pelear porque ponía un porcentaje muy bajo tema cultural como vamos bastante mal cabe decir tema religión deberíamos estar también dándole más caña a veces creo que me gustaría pasar el tiempo con nadie más que con mi esposa tal ella y disfrutamos de las mismas cosas en esta vida bueno de hecho nos queremos bastante así que guay vamos a acabar ya con esto o qué sí acabemos ya con esto me han dejado a un centímetro de conquistarles vale ya está nuevos agencias bueno sí bueno ahora ya sí disolvemos de cort vale vamos a ver príncipe luchino príncipe luchino de jerusalén tu cadetra tal este no tenéis algún hijo así no este ya tiene el hijo atareado este no parece que vaya a heredar nada este sí este no vale y vamos a buscar a alguien que sea bueno en diplomacia a ver evidentemente de mi corte vale el título educado este lo creamos y se lo vamos a dar a este buen nombre de aquí vale ahí tienes tu pequeño educado vas a negociar una alianza sí por qué no cómo va la tregua contigo todavía la tenemos ahí vale el magkaid emirato este es con el que justo hemos estado en guerra no bien pues te voy a quitar ese condadito tan bonito que tienes tú ahí así que voy a reclutar todos mis hombres de armas y será más que suficiente creo llamar a la guerra bueno si tú crees que voy a ir vale esta guerra terminará rápido ya lo veréis bueno creo que voy a tener que reclutar algo más ya que he visto que el aliado no está nada mal en cuanto acabes de reclutar vente para aquí también combatientes enemigos capturados exigir conversión y reclutar exigir conversión y reclutar y juntamos va ahí viene el enemigo con sus tres mil hombres insuficientes cuanto menos y bueno es un buen aliado no te creas es un buen trocito de tierra el que tiene el aliado niños sin tutores cuál de ellos este sin tutor vaya ah no tú no eres si tú eres mayor de edad no ah no educar basta o lo quiero educar yo y por qué no está bogeado esta si está bogeada pues por eso y esta está bogeada no esta no esta le podemos enseñar diplomacia la enseña yo ya está vale dale un poquito de velocidad aquí asaltamos ya tenemos el asalto porque me van a atacar un poquito de velocidad ahora sí volvemos a saltar perfecto y ponemos exigencias disolvemos disolvemos vale y esto pertenece a este otro educado ok pues vamos a poner otro por aquí de baja cuna uno contenga una buena marcialidad perfecto hemos descubierto escudaje ok pues investigame aquí hombre a ver si antes las máquinas han sido más buenas aquí ya va tocando ya va tocando hola tú tienes algo que me pertenece y es esto de aquí cuánto ejercicio tiene 1500 y tiene algún aliado bueno el aliado es mínimo vale vale me han pillado esos y aquí lo que tenemos que hacer va a ser meterme en cenario sí cuántos son 2000 vale y volvemos a reclutar a los hombres de armas esto es básicamente la penalización porque no hemos ido a esta guerra que todos sepan quién es el traidor mi jefe espía vino a verme con descubrimiento estoy seguro que me va a salir tú que prieto conspira contra mí vale no zapadores ok la verdad es que el duque ese me odio bastante cabe decir además hoy debo tener algún rasgo de tirano seguro por el tema de que quite cositas rompió compromiso menos 14 no soy el señor legítimo bueno lo típico prefiero que sea con pasivo vale estos 5000 van a hacer la capital ahora nos reunimos y vamos a por ti perfecto perfecto y estos 5000 como voy bien de pasta estos 5000 los voy a enviar aquí que luego no se diga que no que no me esfuerzo por los aliados estos los voy a enviar aquí estos se los voy a dar a un pequeño uno que tenga buen aprendizaje va y entonces a ti te voy a otorgar un vasallo y así me querrás mucho más ok eh ha muerto mi consejero de administración vaya vaya pues vas a ser tú nuestro nuevo consejero de administración tú por el otro lado te vas a disolver y bueno lo están los otros que van a hacer un camino largo largo mi ejército va a hacer un camino larguísimo de hecho ya no sé ni dónde están a míralos aquí como no está el canal de Suez pues ahí tiene que pasarlo a pie y volverán a embarcar esto hoy en día lo hubieran pasado en barco la verdad es que te estás enfrentando a una guerra que sí que puedes ganarla pero si te enfrentas contra gente que no que no son tus enemigos vas mal a ver dónde paran aquí venga vamos a ir perdiendo tropas pero bueno todo sea por la causa ¿qué causa? por la de los húngaros que no diga luego que no ayudamos lo bueno eso es lo que sí que es verdad mi cultura ha descubierto la banca banca nos da crecimiento y desarrollo más 10% guay estrategia bueno estratega ahora somos una estratega lo cual nos da más 1 diplomacia más 3 de marcialidad bueno vamos a ir reuniendo dinero y vamos a ir mejorando cositas por ejemplo tras la sentencia de muerte de un ladrón zorro le pregunté a mi hijo y heredero Mastino que es lo que pensaba Mastino respondió que la sentencia de la mansidad dura para un delito tan pequeño eres justo eres mandón justo y compasivo el estrés ha podido conmigo últimamente siento como si me viera porque quizá muerto últimamente me siento como si me viera costando distraído por pensamientos lastivos y fantasías eróticas con todas las dificultades de mi vida diaria es demasiado fácil perderme en mis sueños y olvidarme de la realidad debo aislarme de la tentación así que me aíslo lo que sí que voy a hacer es un banquete no puedo porque no tengo dinero vale pero cuando ahorra un poquito hacemos un banquete para mejorar la opinión de los vasallos también ya de paso vale y por aquí imagino que bueno que siguen ahí conquistando cositas ¿no? muy bien otra que suele ser justa vale vamos a buscarte un matrimonio ¿no? beduina pero es inteligente mi sobrina alianza con procedencia tal nos aliaríamos con este pero este ya estamos aliados ¿no? venga sí aunque sea mi sobrina da igual así queda todo en familia ¿no? vamos a celebrar un banquete ya que tenemos ahora el dinerito tenemos un rey prisionero el rey de los Ratingia que es un vasallo del imperio de cerca del imperio romano ya está a punto de ganar esta guerra perfecto que retorcida de burla de nuestra fe es esta y tanto viva el catolicismo puro la gran mesa en cuyo estado se sentaba la noble mis distintos invitados bueno nada que ahora somos amigote de este además creo que estaba en una en una facción de acuerdo perfecto disolvemos vamos muy bien de dinero no tanto de piedad así que vamos a ir de peinación bueno pues a la iglesia de al lado de casa me necesitas un guía para ir al lado de casa es que de verdad a veces es un poco de ronda esto ha recorrido el camino se ha agravado madre mía te ha llegado ¿qué te ha llevado? ¿media hora? vale 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 me voy a gastar un poco de piedad para pedir dinero pero bueno es lo que hay hola ¿qué tal? ¿cómo estás? eh te quiero quitar todo el ducao no ese no este sí y aquí sí que vamos a reclutar todo el ejército y todo y vale no puedo contratar a la orden teutónica si aquí soy su patrón yo vale pero me falta la piedad bueno no pasa nada tengo suficiente ejército vamos a llamar a un aliado ya que hemos tenido que ir a tu guerra ahora vienes tú a la mía ok ahí está el ejército enemigo dividamos y este vamos a llevarlo hacia aquí bueno hacia donde vaya él básicamente este que evidentemente que siga sediando mi hija ya es mayor la que no he podido educar y se ha ido a el imperio bizantino se amarra bajo asedio uy y estos a ver vale ahora sí que los hemos pillado perfecto vamos a pedirlo que pesados con pelearse y tú pues nada vete para aquí arriba vamos a pedirle a ver vamos a pedirle a ver vamos a pedirle a ver La verdad es que vamos a coger un buen pedazo de tierra aquí, ¿eh? Vale, otra se dio ganado, vamos a la capital Así que vas hacia el mar, ¿eh? Pues nada, vamos hacia aquí nosotros otra vez Volvamos Nudo marcial, servir a la corona Cuatro meses tardamos en asediar esta pequeña ciudad O bueno, este pequeño castillo Mira, precisamente hemos acertado hacia donde van a ir Y Hungría está llegando también Yo creo que cuando... Mira, van a llegar pero justitos, ¿eh? Porque como vamos a conquistar esto No sé si incluso... Puede que incluso con esto lleguemos al 100% Si capturamos a alguien importante y tal Pero si no estamos al 100%, cerca estaremos Mastindo parecía disfrutar mucho nuestro último banquete Lo que más le llamaron atención fueron las sofisticadas prendas de oro y relunciante que vio Mejor gregario, la verdad Que luego codicioso cuando le da... Cuando damos los territorios y tal Mira, imponer 100% Hemos capturado a su heredero Disolvemos Perfecto, pues vamos a ver Vamos a empezar a repartir esto Vale, primero de todo Un buen administrador Que será el... Más importante Así que te voy a conceder dos títulos No, pero este no Este pequeño... Este que está poco desarrollado ¿Vale? Tú serás el duque Uno que tenga diplomacia Diplomacia Es más que nada para que pueda tener un consejo bueno Uno que tenga marcialidad Uno que tenga... Intriga Perfecto Y con esto creamos... Usurpamos Mejor dicho Y te lo vamos a otorgar a ti El ducado de Najat Este para ti Perfecto Y con esto chicos dejamos el capítulo La verdad es que hemos cogido un puentadazo de tierra Hemos cogido por las cosas por aquí Ya estamos avanzando más en la manínsula arábica Nos queda este hombre de aquí Que en el siguiente capítulo ya le declaremos la guerra Para quitarle los territorios que están por aquí en medio Pero hemos cogido un buen pedacito de tierra ahora Así que no nos podemos para nada quejar Pero hay que ir quitando las cositas que quedan por en medio Por ejemplo este ahora se le ha quedado en medio Que es el que le ha acabado de declarar la guerra Que de hecho su casa es esta La casa Akin ¿Vale? Y básicamente te has quedado sin todo esto Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Que le deis un buen like Como no Y os invito a suscribiros Y activar la campanita Si habéis llegado hasta aquí Y no lo habéis hecho todavía A que estáis esperando Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós